Televisa presenta Nada me hace falta Solo una mirada Y que la fuerza del destino Te une a ti de nuevo a mí Por amor Una impresión muy fuerte para usted ¿Impresión? ¿Impresión? Te aprovechaste de ella Desgraciado y criminal sin vergüenza Entiendo que se ponga así Pero Maripaz y yo nos hicimos novios así ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué pasa? Este desgraciado puerco embarazó a tu recado ¡Toma, infeliz! ¡Toma, infeliz! ¡Toma, infeliz! ¿Quién es Iván? ¡Ay, muere! ¡Ay, cállate la boca! No, no, pues no me callo ¿Cómo la ves? Sí, sí, te callas, te callas ¡Cállate! ¡Cobarde! ¡Al radio! ¡Al radio! ¡Al radio! ¡No, muchachos! ¡No se peguen! ¡Ay, marido! ¿Qué eres esposa? ¿Qué les pasa? Parecen animales ¡No te metas, mamá! ¡Claro que me meto! ¡El ingenador! ¡Tú no te metas! ¡Malditos desgraciados! ¡Que tú no te metas! ¡Ya estuvo, ya estuvo! ¡Ya estuvo, ya estuvo! ¿Tú pensás que la primera impresión es la que cuenta? Si le caes bien a ese hombre, más posibilidades tenemos de que nos dé el crédito para levantar el rancho. Mamá, esas personas, si nos van a ayudar, lo van a hacer independientemente de cómo yo vaya vestida. Y ya sé que tú manipulaste a Maripaz para que se casara con David, pero yo no soy así. ¡A mí no me hablas así! ¿Cómo te atreves a pegarle a tu hija? ¡Eres un desgraciado poco hombre! ¡Aquí no! ¿Qué le pasa? ¿Cómo te atreves a decirle, Iván, que fui yo el que le metió en la bajaza al cuate ese cuando fuiste tú? ¿Qué están hablando? Lo hice porque no me quedó otro remedio. Iván no se quería alargar y le tenía que decir que fuiste tú, su amigo del alma. Por eso se sacrificó... Pegarme valdrá la pena con tal de ser dueño de mi propia vida. ¿Esperas, papá? Pégame. ¿Es lo que quieres? Pégame. Pégame, papá, si es lo que quieres. ¿Ah, sí? ¿Quieres...? A mí no me retas, muchacho, un besito. A mí no me retas. ¿Qué pasa? Pégame otra vez si quieres. Pero me voy a divorciar, quieras o no. No me retas en tu padre. Mi padre no va a decir... ¡Vete! 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 ¡Vengraciado, me rompiste la nariz! ¡Gordo, Tolín, mátalo! ¡No me hagas de nada, gordo! ¿Qué? Cobarde, pero no importa. Yo soy esto. ¡No sea! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! La abuelita más linda del mundo levantaba a estas horas. ¿Qué te pasa? Sabes perfectamente qué me pasa. Mi mamá tiene razón. ¡Estás loca! ¡Loca! ¿Qué onda, mi piojo? ¡Hijo de perra! Les dije que no se me tiran con mi hermano. ¿Se los dije sí o no? No sé de qué me estás hablando. ¡Lo sabes perfectamente! ¡Y ahorita mismo me cuentas todo! Diego, voy a decidir si... No sé. A ver, convénceme. Ah. Yo de veras que no sé qué es, Plurio. Sin ser mágica, muy potente. ¡Ven! 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 ¿Lo que quiere? ¿Qué les pasa, animales? Vamos, déjalo. Déjalo. ¿Qué te pasa? ¿Qué más es güero? Nadie va a pensar que es hijo de un obrero. No quiero y punto. ¿Por qué, mamá? ¿Te interesa? ¡Tú a mí no me faltas al respeto! Mamá, las dos somos mujeres. Y aunque a ti ya te llegó la menopausia, ¿todavía tienes ganas o no? Contéstame. Sí, mamá. Menso, tienes que sacártela de la cabeza. Entiendo que no es nada fácil, pero antes que nada, es la novia de tu mejor amigo. Ella está enamorada de él. Y él también. Así que no tienes ningún chance... ¡No seas puto! Ya, ya lo sé, mamá. ¿Puedes decirme que recibiste una foto del accidente? Que te pidieron dinero y que ya lo entregaste. ¿Me lo acabas de decir? Se me hace que ahora sí te volviste loca. ¡No me quieras ver la cara de estúpida! Agüey, contrólate, amor. Ahora sí pienso que estás lista para el panicomio. Ven, Maripaz. Gracias. Gracias, mamá. Nunca pensé que me apoyaras de esa manera. ¡Sí! Bueno, pero ¿qué pasa? Te devuelvo la cachetada que recibí de tu abuela por tu culpa. Ahora escúchame bien. Quiero que llegues a... ...la tiene prioridad. Independientemente de que soy la madre y eso también me da preferencia. ¡Lucía! ¡Ya, no! ¿Qué pasa, Lucía? ¿Qué pasa? ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Mamá, este engendro, este engendro fue con el juez y pidió la patria para buscar el niño. Esta es una conversación entre mi hermana y yo. Yo tengo todo el derecho del mundo a meterme donde yo quiera. ¿Cuál derecho? ¿Vieja caduca? ¡Estás loco! ¡Que te peguen! ¡Ya me voy a lo primero! Vamos a olvidarnos de los problemas. ¿Eh? Ya verás lo que tengo para ti. Me gusta, me gusta. ¡I like it! ¡I like it! ¿Eh? ¡Ya, cállate! ¡Camilo! 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 ¡Camilo, Camilo! ¡Yo lo voy a hacer! ¡Camilo! ¡Camilo, Camilo! ¡Camilo! ¡Fueron ellos! ¡Te juro que fueron ellos! ¡No me estás también! ¡No! ¡No voy a ser el primero en querer saber los movimientos de la señora Luquecia! ¡Lucía y yo nos queremos! La niña es mía. Y si eres hombre, tienes que darle el divorcio. ¡No! ¡Me querieron! ¡No, tranquilos, Iván! ¡Cállate! 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 ¡Tranquilo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Papá! ¡No! ¡Ay, Maripaz! ¡No! ¿Con Maripaz? ¿Haciendo qué con Maripaz? ¡Nada, nada, Mar! ¡Nada! 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 ¿Cómo con Maripaz? Estábamos en una situación comprometida, es todo. ¿Qué es eso de comprometida? A ver, ¿o sea que te... te quitamos el trabajo? ¡Está bien, está bien! ¿Ya has estado adentro? Sí, varias veces. ¡Es que me gusta! ¡Me encuentra! ¡Órale! ¡Quién se va a tener! ¡Vamos! ¡Quién es el valiente! ¿Se quieren divertir? ¡Peléense entre ustedes! Hola, hija, pasaba por aquí... ¿Qué significa esto? Mamá, mamá, no es lo que piensas. Camilo solamente vino a visitarme y como estuvo en el campo, pues quiso... ¡Ay, eres una descalada! ¡Ya basta, mamá! ¡Es la última vez que me pegas! ¡Soy una mujer libre, independiente! ¡Y no tengo por qué... Menos estando como estás. ¡Maricón! ¿Eso eres? ¿Maricón? ¿Qué? ¿Qué me vas a decir? ¡Ah! ¡Es que me metan a la cárcel! ¡Feliz! ¡Papá! ¡Necesito irme del país! ¿Qué pasa? ¡Tú tampoco eres una blanca palomita! ¡Ya cállate, niña! ¡Todo el mundo sabe que este es un delincuente! ¡Hasta estuviste en la cárcel! ¡Qué te... ¡Cállate! ¡Au! ¿Cómo puedes tratarme así? ¿Cómo te atreves? ¡Qué te atreves! ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video.